¡Hola, hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a M-Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Vamos a darle la bienvenida aquí yo a nuestro estudio que finalmente todos llegamos. No sé cómo hicimos, pero llegamos. Este programa lo puede todo. Llegamos a pesar de múltiples cortes. Y Javi quedó ahí en camino, no llegó todavía. ¡Atención! ¡Ahí está, ahí está! ¡Llegaste! ¡Sorpresa! Bien, bien, bien. ¿Por qué decimos esto? Porque está toda la ciudad cortada, todo el centro, la 9 de julio. Es imposible. Así que si tenés pensado ir por ahí, olvídate. Anda por otro lado. O quédate en tu casa y mirame yo. Por supuesto, quédate mirando el programa. Vamos a estar ahí entreteniéndote con muy buena información. Vamos a estar hablando con... Bueno, Javi, muchas repercusiones cuando estuviste ahí en González Catán hablando de la obra del Padre Mario. Y se viene la cena anual que va a tener a Caramelito Carrizo y a Silvina H. Diek. Por eso Caramelito en un ratito nos va a estar contando cómo va a ser el evento. A no perderse esta entrevista tan linda con Caramelito. También vamos a estar charlando con el genio de... Genio es la palabra. José María Muscari. No sé si hay registro, salvo Tok Tok, que haya una obra en tres plazas a la vez en la temporada. Se lanzó la temporada de Sex y él nos va a contar todo lo que se viene. Hay muchas novedades, Javi. Sí, también haceme acordar que le preguntemos cuántos años lleva ya con Sex. Es verdad, porque ya son varios. Ya son varios. Tok Tok estuvo cuánto, 10 años. 10 años... 10 años en cartelera. Y él debe estar en 5 seguro. Más o menos, 5 o 6. No sé, le vamos a preguntar. Bueno, vamos a arrancar el programa de Hablando de los Premios Hace, porque el querido Aníbal Pacharo fue el gran ganador de la noche, justo en el cumpleaños de su hija. Mirá, le contamos todo, mirá. Ahí lo vemos. Qué lindo. Lindo. Se realizó la entrega número 30 de la ceremonia que reconoce a lo mejor de la carterera del espectáculo, organizada por la Asociación de Cronistas del Espectáculo. La fiesta fue en el Teatro Nacional y se emitió por la televisión pública. En el género musical, los grandes premiados fueron Drácula por Josefina Scaglioni, que fue premiada como Mejor Actriz, y Ángel Mahler por la dirección de la música. Y Come From Away fue distinguido como Mejor Musical y Mejor Dirección, chicos. Los actores de La Poña Laura Oliva y Jorge Suárez fueron premiados por su labor en Comedia en la obra Inmaduros, protagonizada por Adrián Suárez y Diego Peretti, que obtuvo la ASEA Mejor Escenografía y por actriz de reparto que lo recibió la querida Patricia Echegoyen. Raquel Améry ganó el premio ASE como Mejor Actriz de Unipersonal por Rota y Mariano Tenconi Blanco como Mejor Autor con Las Cautivas. Me encanta todo lo que está sucediendo. Mejor dirección, Comedia, Ciro Sursoli, La Comedia es Peligrosa, Valeria Ambroso, El Beso de la Mujer Araña por Mejor Dirección de Drama. Finalmente el oro se lo llevó a Níbal Pachano con Así Vuelvo. Así que felicitaciones a todos, estamos felices por estar acompañándolos desde hace 17 años con M. Me encanta lo que me fue en el informe. Chicos, espectacular, me encantaron todos los premiados, coincidí con todos. Sí, y se celebra por supuesto la vuelta de estos premios al teatro de texto, pero Gaby yo te digo, muchos buenos artistas, muchos premios, pero no sé si el catering es como acá. No, porque la tenemos a la genia de Carmen Barbieri que está ahí escondidita. Hola, dame un pecho. Sin micrófono. Ah, mira, tenemos anguchitos, todo acá, chicos se pasaron. Ahí lo tenemos, a la cámara de Gaby, mirá, ahí está, de mi tocayo. Increíble, ahora en el corte seguramente van a atacar todos. Gracias, Carmen, genial. Vamos a darle la bienvenida a Guillo, a Guillo. Uy, perdón, Guillo. Ustedes se pelean tanto que yo cambio los nombres. Así como mi mamá, los dos hermanos. A Gaby, a nuestro estudo que finalmente llegó. Yo no sabía, dijiste Guillo, yo no te salgo. Yo te salgo, decí Javi Ponzo. ¿Cómo andan? Javi Ponzo. Y no me sale Ponzo a veces, a veces sale Ponzone directamente. Y pero bueno, es el artístico, Javi Ponzo. Me encanta, bueno, está bien, muy interesante. Bueno, bienvenido al estudio. En un ratito vamos a estar charlando de los estrenos, por sobre todo. Tenemos estrenos, obvio, tanto en plataforma como en cines, así que vamos a hablar de eso. Bien, bien ahí. Ahora sí vamos a continuar nosotros hablando de el hostel, hostel de los millones. Porque ayer, como estábamos charlando con Guillo desde allá, y realizó varias notas y nosotros te las mostramos de qué se trata este espectáculo que promete un montón. Sí, mucha expectativa. ¡Dame más! Sofí Pachano con nosotros. Sofí, este es el tono que tiene este elenco. Esta es la vibra que se percibe, alegría, risa. Sí, muy divertido, buen elenco. Yo no trabajé con ninguno. ¿Con nadie? Con ninguno, no, con ninguno. Con Miguel Ángel lo conozco, por supuesto, a Laura lo conozco a todos. Si bien ustedes van después de Navidad, año no, ya van a estar por allá. Sí, año no. Hay cumpleaños, me contaron que van a ir pasando. Hay cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. El tuyo también. Hoy es mi cumpleaños. Se llama el hostel de los millones. Aurora, mi personaje, es la dueña de este hostel que se viene un poquito argentina. Se está viendo un poquito abajo. Un poquito menos. Un poquito abajo. La factura de la luz está un poquito arriba. Y está con Locho, que su personaje se llama Nano, que trabajan juntos en el hostel. Y a él se le ocurre que tiene que llamar a un influencer para levantar. Mirá. Y están el personaje de Majo, que es la influencer, que viene con Fabio. Que bueno, que ahí vienen como, nada, viste, tipo manager. Claro. Manager y vienen acá al hostel este que está... Una movida, así le van a hacer. Una movida. Y hay una pareja que llega al hostel. Tiene emoción, alegría, ansiedad, a lo nuevo. Yo es la primera vez que voy a Carlos Paz, así que estoy como muy deseosa de ir a esa plaza. Hice teatro en Mar del Plata, hice teatro en Buenos Aires, pero en Carlos Paz nunca. Así que estoy como súper así nueva y ansiosa. Nada, Miguel Ángel Rodríguez, Sofí Pachano, Fabio Di Tomaso. Tenemos un cordobés en el elenco, que es maravilloso también eso, porque está Cóndor, que poner un pie de un actor cordobés arriba del escenario, me parece que está buenísimo, porque es como darle la derecha también al lugar. Así que bueno, estamos súper contentos con esta comedia, dirigida por Patricia Palmer, que es una gran actriz. Así que estamos en buenas manos. ¿Qué tipo de comedia nos vas a adelantar de la obra? Por lo menos, a ver, tu personaje en esta comedia. Mi personaje, todo comienza con dos personas que tienen un accidente automovilístico, todo muy gracioso, por supuesto. Y él tiene diferentes personalidades, que Piel Ángel Rodríguez, mi marido, y yo no recuerdo, tengo amnesia. Pero tenemos un bolso lleno de millones de dólares. ¿Qué pasó? Y no sabemos por qué. Entonces vamos, todo es un abre puertas y todo ese lío, y además caemos en un hostel rarísimo. Gente rarísima. Con gente muy rara, parejas que se mezclan, toda una cosa rara. Pero estamos súper, súper contentos. Para no estarlo, ¿por qué? Porque es una obra muy difícil de hacer. Recién estábamos hablando con Javi acá, así que va a ser espectacular poder disfrutar de esta obra. En un ratito vamos a seguir con las entrevistas que realizó Guillo en el día de ayer, en esta presentación tan linda. Ahora sí, la tenemos a ella, la tenemos a la más dulce. Estamos hablando de Caramelito, que nos va a contar todo cómo se viene esta gala, de la obra del Padre Mario. Hola, Genia, qué lindo verte. Hola, igualmente. Un placer enorme estar con ustedes. ¿Cómo están? Todo muy bien y sorprendidos, y nos encanta esta labor que vas a tener en la próxima gala de la obra del Padre Mario. Y queremos saber cómo te preparás para la conducción y para este vendo, que ya venís hace mucho colaborando con ellos, ¿no? Sí, sí, hace 25 años que, bueno, que formo parte de la fundación, de forma parte digo que acerqué mi corazón, que allí me quedé, y que cada vez que puedo colaborar lo hago feliz. En el caso de la conducción del evento, hace muchísimos años más, Silvina lo hace, Silvina Echediac, y bueno, hace cinco años más o menos, sí, cinco años, que yo la acompaño a ella también en la conducción, la hacemos juntas, y para mí, yo siempre le digo, estar al lado de ella es un gran honor, y mucho más teniendo en cuenta que lo hacemos por esta causa tan noble que ya lleva 50 años, la fundación del Padre Mario lleva, no, perdón, 54 años, es desde 1968 que existe, y es increíble el legado que ha dejado ese hombre maravilloso, ese padrecito pequeño en nuestra comunidad. Esa genialidad, uno lo veía chiquitito, pero tremendo grande, con mucho poder, la verdad, es increíble todo lo que ha realizado en vida y post-mortem, ¿no? Porque todavía continúa su obra. Absolutamente, eso que vos decís es como muy conmovedor, porque a partir de la muerte de él sucedieron muchos, lo que se llama milagro es cuando sucede luego de la muerte de la persona a la que se está en camino a ser santificado, ¿no? Y fueron muchos los que sucedieron y los que siguen sucediendo, y desde la fundación, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la sanación, porque sabemos que el Padre lo que hacía claramente es impostar sus manos en las personas que estaban enfermas, y bueno, en muchos de esos casos las personas revertían su enfermedad, por eso es que a lo largo de tantos y tantos y tantos años fueron cientos de miles de personas las que se acercaban a él, y él, por supuesto, de manera absolutamente desinteresada, solo atendía a las personas y los acompañaba en la enfermedad o sanaban. Y luego de su muerte, cantidad de personas siguieron sanando, y a eso se le llama milagro realmente. Y lo que dice la gente de la fundación es que uno de los milagros más grandes que sucede luego de su muerte, justamente, es que la fundación siga en pie y siga creciendo de la manera en que crece. Es increíble la cantidad de historias que uno va escuchando, ¿no? Porque incluso todavía sigue funcionando de esta manera post-mortem, porque muchos van con una cartita que depositan en un buzón donde están sus restos, y siguen sucediendo milagros. Es emocionante que siga pasando este tipo de milagros y la gente, ¿no? Como también ayuda, se mueve. Y esta manera de la obra del Padre Mario que les da una preparación, un oficio y ayuda a todos los... Absolutamente, porque claro, más allá de la labor de él, esa labor de sanación, esa misión divina que él tuvo y sigue teniendo, hay un legado de acción, hay un legado de transformación de una comunidad en donde solo eran terrenos baldíos, y él con cero peso y con la ayuda y la fe de todas las personas que se fueron acercando a él, ya sea personas, bueno, particulares o empresas que empezaron a darse cuenta que había tanto para hacer y ayudarlo en su misión. A ver, tengo números que en breves instantes los puedo compartir con ustedes, porque son conmovedores, realmente conmovedores, Gaby. Mira, a lo largo de 26 años, ha acompañado a 91.200 beneficiarios pasaron por la comunidad, 68.000 alumnos desde jardín maternal hasta la universidad. Yo recién les decía que eran terrenos baldíos, y de esos terrenos baldíos nació un jardín maternal, nació una escuela primaria, una secundaria, un terciario, es una universidad, biblioteca polideportivo, es impresionante. Ha asistido a 5.250 personas con discapacidad, 3.800 adultos mayores. Y esto también, que es lo que hablábamos recién, que sucede en ese mausoleo donde descansan sus restos, 4.500.000 personas han pasado a visitarlo a lo largo de estos 26 años. Así que las de 54 que existen, hace 26 años. Es realmente muy conmovedor. Es muy conmovedor. La verdad, me lo venís contando, se me eriza la piel. Es increíble lo que sucede y cómo sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que se necesita la ayuda económica de mucha gente. En este caso, vos estás donando tu trabajo, tu tiempo, Silvina Cherieck también, y muchísimas personas. Lo cierto es que se necesita que colaboren. Nosotros ahí ponemos la página padremario.org para que se informen y puedan acercarse con muy poquitito que sea. Siempre ayuda un montón. Absolutamente, Gaby. Y lo último que les cuento es que el lunes 14, el próximo lunes, vamos a estar haciendo la cena, bueno, la gala, la cena de beneficio de la fundación como la hacemos hace ya 25 años. Y realmente, más allá de que es cierto que todo el que se acerca, se acerca conmovido, agradecido por todo lo que nos ha dado el Padre. Pero también es una noche muy especial en la que nos divertimos mucho. Hay remates, hay premios, hay sorteos. Estamos juntos, todos los que formamos parte. Y bueno, como bien vos decías, pueden entrar a la página para obtener la entrada para esta cena, que es el lunes, 14 a las 20.30. Y vos con este paso del transcurso del tiempo, ¿no? Que venís haciendo la conducción junto a la querida Silvina H. Dieck. ¿Cómo ves el cambio año a año? ¿Cómo va progresando? Bueno, es muy lindo porque a lo largo de tantos años ya nos conocemos todos, pero se sigue sumando gente nueva, se sigue sumando empresas que por ahí compran una mesa o dos y van y arengan. Y además de pasar una noche juntos, porque por ahí, viste, cómo es en los trabajos, que entramos, salimos, estamos corriendo con los horarios y demás. Y por ahí es tomarse esa noche para ayudar en este legado maravilloso que dejó el Padre, pero también para unirse, para divertirse, para comer algo rico, para ver un excelente show, va a ver excelentes shows. Esta cena va a ser maravillosa como lo es todos los años y en un lugar increíble que es tango porteño, que siempre abre las puertas para la Fundación y se lo agradecemos eternamente porque es un lugar hermosísimo, hermosísimo para disfrutar, para comer y también para, nada, con un escenario increíble, con sonido, con luces, para los shows que todos los años presentamos en la cena. Qué lindo. Estoy acompañada por Guillo y Javi, que también te quieren hacer preguntas. Guillo y Javi, les mando besos también. Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. A ver, no es la primera vez que abrazás una causa solidaria, ni tampoco el primer año, ya hace varios años que estás en esto, y como bien decías, te hace bien al espíritu, te hace bien también ver el progreso. Yo pregunto, en tu caso, en tu vida, ¿qué lugar ocupa la fe también? Y ver cómo la gente da para recibir, de algún modo, y hacer el bien también devuelve, ¿no? Absolutamente. Tal cual lo decís vos, es eso. O sea, cada uno adentro de su corazón y de su alma sabe si tiene fe, en qué, qué lo mueve, en dónde necesitamos en un punto depositar esa fe. Y la verdad es que más allá de cualquier religión que uno pueda, digamos, seguir y a la que uno se pueda, con la que uno se pueda sentir identificado, hay algo que tiene que ver con el otro, ¿no? Con un otro, con un ser humano que está ahí, que de alguna manera nos necesita, y al momento de uno hacerse presente o acercarse a una persona que te necesita, esa fe se multiplica, porque entendés que todo lo que das, tal cual lo que vos dijiste, te vuelve, y, digamos, cuando te sorprende, lo que te vuelve es porque entendiste que lo que dabas iba a volver, porque quien se acerca de corazón a otro no lo hace esperando a una retribución. Pero constantemente te sorprende, porque es como esa energía del amor, ¿viste? Esa energía de los buenos actos que son desinteresados y que te hace que la vida tenga un sentido más allá de los objetivos y de los propósitos laborales y de las cuestiones, las obligaciones, todo lo que nos hace correr todo el día, porque a todos nos pasa. Es como encontrarle un sentido que te gratifica muchísimo más. Y lo lindo es que se va contagiando, ¿no? Y a su vez se va potenciando esta generosidad de brindar amor, de tener fe y demás, que eso es lo lindo que va produciendo cada tipo de eventos que vamos conociendo que son así de solidarios. ¿Sí, Javi? Sí, sí, quería preguntarte, recién hablabas, vos contabas la cantidad de gente que lo conoció al Padre Mario, mucha gente que vivió milagros, pero quiero saber cuál es tu experiencia con el Padre Mario, cómo llegás también a la fundación, cuál es el detrás de tu historia con el Padre Mario. Bueno, mi historia en verdad tiene que ver luego de que él fallece, yo hace 25 años que estoy, que formo parte de la fundación, y fue cuando me llamaron y me convocaron, porque yo en ese entonces hacía mi programa infantil, y me convocan contándome que esta fundación existía, y todo lo que yo les conté recién, que eran terrenos baldíos, que bueno, me contaron un poco sobre la fundación, a mí me conmovió mucho, me dijeron, ¿por qué no te acercás? Es en González Catán, hay un jardín, a ellos les encantaría que vos vengas a hacerles un show, obviamente, les dije que sí, obviamente fui con mi vestuario y mis canciones, y fue tan fuerte lo que yo sentí en ese espacio, en ese terreno, en ese cielo abierto, viendo las paredes, las paredes forradas de cartelitos de agradecimiento, contando los milagros, escuchando los testimonios, leí algunos libros, o sea, en lo personal, a mí en mi vida, yo digamos, cuando yo me acerqué a la fundación, no es porque tenía una necesidad puntual de pedirle algo al padre, o una necesidad de alguna ayuda puntual, todo lo contrario, pero a pesar de que no era personal, digamos, desde la necesidad de lo personal, me conmovió tanto lo que sucedía y lo que le sucedía a los demás, a los que sufrían, a los que de alguna manera les había redignificado la vida, por no decir salvado, porque es casi lo mismo, que fue por eso que me quedé, o sea, no tuvo que ver con una necesidad puntual mía, sino con descubrir algo maravilloso que, como les decía recién, te mostraba la resignificación de la vida desde otro lugar, completamente de acuerdo, hicimos hace unos días un móvil desde allá, estuve presente, y la energía del lugar es única, es maravilloso lo que se siente ahí, así que le recordamos a todos que pueden ingresar en su página, colaborar y a su vez informarse, y por qué no, también participar de esta gala que vas a estar conduciendo con la querida Silvia Chediek. Muchas gracias, Jaramelito, por toda esta comunicación, y estás también en televisión, ¿no? Estás a la tarde, en América. Sí, estoy todas las tardes ahí en América, muy contenta, el programa que se llama A la Tarde, estamos ahí con Karim Azó, con un equipo maravilloso de compañeros profesionales, haciendo un programa que realmente nos llena de gratificación todos los días, le ponemos todo, y estamos realmente muy, muy contentos, así que bueno, gracias por mencionarnos. Por favor, un placer, y me queda una sola pregunta, ¿alguna vez vas a volver a los infantiles, a ser infantil? Mirá, el infantil es lo que atesoro en mi corazón para siempre, me han llenado la vida de amor, y de sonrisas, y de dibujitos, y de abrazos que son eternos para mí, hoy siento que, bueno, que mi camino laboral en un punto está yendo hacia otro lugar, pero es como que la vida también me va llevando hacia ahí, y lo tomo como lo que tiene que ser también, por supuesto que el universo infantil es propio, lo amo, pero bueno, hoy el trabajo y lo que les decía, el camino laboral me está llevando hacia otro lugar que me está resultando muy interesante, y bueno, que me siento cómoda también. Lo importante es eso, fluir, y de la manera que uno se va sintiendo cómodo y disfrutar de lo que estás haciendo. Gracias, Genia, te mandamos un fuerte abrazo, y mucha suerte en esta gala tan linda que venís haciendo año a año. Muchísimas gracias por el espacio, les deseo lo mejor. Un placer, lo mismo para ti, saludos a todos los compañeros de por allá, gracias. Qué genia, Cecilia Caramelito Carrizo aquí con nosotros que nos contaba todo sobre esta gala que se viene de la obra del Padre Mario, bueno, ya sabés, si no podés ir a la gala, podés colaborar, y de esta manera todos ayudamos, y ya escuchaste, vuelve. Vamos a hacer una pausa, los hemos recordado a la querida Gal Costa que ha fallecido en el día de ayer con este trabajo que se llama Desafinado, ella era un símbolo de la música popular brasilera, y bueno, conocida por todo el ambiente musical. Escuchala, ya volvemos. Ya estamos de regreso en M Show Noticias y tenemos una linda propuesta para mostrarte. Estamos hablando de ballet con humor, dos décadas y un lustro. Esto es imperdible. Se presenta el 13 de noviembre con un nuevo espectáculo luego de 25 años en el Teatro Regina en Avenida Santa Fe 1235. No te pierdas esta nota, mira. Nos vamos a meter en la cocina también de lo que es el arte, el ballet, con mucho humor, ¿no? Y en estas dos décadas se un lustro. Sí, como decíamos antes de comenzar, es mucho tiempo, han pasado pero un montón, ni hablar de lo que es la cocina como vos mencionás, más todavía. Se ha horneado un montón y bueno, tuvimos un gran obviamente parate enorme. Aparte, nos tocó ya desde el 19 tuvimos ahí un percance. Recién ahora volvemos a tratar de estar nuevamente en escenario, pero bueno, hubo que cambiar el elenco, gran parte del elenco, eso fue muy complicado, pero bueno, estamos. Lo que hacemos también, por ejemplo, en Ballet con Humor es parodiar mucho lo que sucede arriba del escenario y la gente no ve en las actuaciones, digamos, formales o serias de lo que es el ballet, tanto clásico como moderno, ni hablar de lo que es danza de carácter, o sea, folclórica, bueno, pero nosotros todavía le sumamos las puntas, o sea, las zapatillas de punta a nuestra actuación, porque hay algo fundamental que es la actuación, no solo el baile, tiene mucho que ver, inclusive mover manos, lo que es rostro, ni hablar. También lo que vemos es muy atractivo, hay mucho mito alrededor de lo que es la disciplina del ballet, de la danza, y ustedes un poco derrumban con humor, pero también muestran, ¿no? todo lo que sucede. Exactamente, mira, hay uno de los números principales que lo estamos llevando a cabo ahora, que se trata de cuatro primerísimas figuras, divas, divas, cuatro divas, y una coreógrafa, maestra y directora en ese momento, que las va corrigiendo, y lo, el diálogo que hay ahí, bueno, ahí se demuestra, o demuestra un poco, esa disciplina, que no importaba si eran una gran figura de renombre, pero era una característica de esta persona, que era la maestra Esmeralda Goclia, que en ese momento estaban haciendo otro ballet, bueno, nosotros armamos un número con respecto a eso, con ella y nosotros. ¿Qué vamos a disfrutar en este ballet con humor, Adrián? En estas dos décadas es un lustro que vale la pena disfrutar, que se van a presentar dónde y cuándo. En el Teatro Regina, la segunda, o sea, íbamos, vamos por dos funciones, fue la del domingo pasado y el domingo 13 a las 20.30. Ya estamos ahora, sí, en contacto con el genio de José María Muscari, que queremos saber todo de estos tres elencos que presenta para este 2023 con Sex, viví tu experiencia. Hola, genio, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ay, yo digo, ¿qué pasó? ¿Estás sin dormir con los antiejos? Ya se los sacó, mi amor. Ja, 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 ja. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Estamos impactados con estos tres elencos de Sex, viví tu experiencia y recién hablábamos con Guillo, no sabemos cuántos años llevas, ya podré superar tranquilamente los seis años, cinco, ¿cuántos años llevas con Sex? No, Sex lleva tres años y medio en escena y bueno, en este verano como estaban contando ustedes, vamos a tener un verano tripartito que es con tres elencos por primera vez la obra se va a presentar paralelamente en Buenos Aires, en Mar del Plata y en Carlos Paz con tres elencos diferentes, 30 figuras en total, o sea, es verdaderamente muy impactante en Buenos Aires por supuesto lo siguen protagonizando Diego Ramos y Romina Ricci, en Villa Carlos Paz los nuevos protagonistas son Iliana Calabró y Juan Palomino y en Mar del Plata los protagonistas son Jeanette Reynal y Cristian Sancho acompañados de un montón de talento, de un montón de figuras desde Adabel Guerrero a Valeria Archimó pasando por Virginia Gallardo, Andrea Guidone, Gabo Usandivara, Celeste Muriega, Líctor Ruiz, Lourdes, bueno, nada, es impresionante la cantidad de cantantes, bailarines, figuras que de alguna manera se suman. muy poderoso en las tres plazas siento que va de talento, de alegría y por sobre todo de calor. No, me encanta, pero no estamos hablando de la temperatura del clima precisamente, es un espectáculo la verdad increíble como año a año se va modificando también y como se va ampliando, porque también estuvieron recorriendo el interior del país y con más figuras que todo el tiempo te dicen que sí a un espectáculo que hay que animarse. Sí, la verdad es que para mí también es una sorpresa haber logrado armar este verano con la cantidad de figuras, hay muchas personas que yo llamé y dije no, me van a decir que no, no se van a animar, además es un momento extraordinario de trabajo para los actores con muchísima ficción en las plataformas y esto también complica mucho en el momento en el que alguien quiere armar un elenco y llamar a figuras, y la verdad es que cuando conseguí por ejemplo que Juan Palomino e Ileana Calabro me dijeran que sí, a Ileana no sabe la cantidad de veces que la había llamado ya para ser y nunca podía, no se animaba, no la terminaba de convencer y acá dijo que sí rotundamente y bueno, Juan Palomino es un actor al que siempre decidir, es un actor extraordinario, viene de un gran momento además que significó para él además un cambio físico muy fuerte engordar 30 kilos para componer a Maradona y ahora bajarlos para hacer sexo, así que es un verdadero lujo para mí volver a Carlos Paz con una propuesta totalmente remisada, es otro espectáculo, otro elenco diferente al que se presentó el año pasado y de alguna manera ya empezamos en Carlos Paz a generar lo mismo que en Buenos Aires, que el espectáculo todo el tiempo mute, sea diferente y tenga cambios. Ahora también es maravilloso cómo se agotan las entradas. Ahí se descongeló, ahí me escuchás, cómo se agotan las entradas, es increíble. La verdad que sí, es una alegría, acá en Gorriti, acá en Gorriti, ahí me escuchás. Te escucho, por momento se va la señal pero luego regresa, así que quedate tranquilo que si no cualquier cosa te avisamos. Bien, te decía que para mí es espectacular ir cada noche a Gorriti y que el espectáculo esté con localidades agotadas, de hecho, seguimos hasta el 18 de diciembre y luego retomamos los primeros días de enero, el otro día le mandaba un mensaje al elenco diciéndole, por favor, no naturalicemos que todo el tiempo están en localidades agotadas porque no es algo normal lo que nos pasa. A nosotros se nos configuró como una normalidad, parecemos los chicos de Tok Tok que bueno, durante tantos años que agotaban entradas y ya era lógico pero hay algo que a mí me encanta decirle al elenco todo el tiempo porque bueno, esto que nos pasa no es lógico. Es típico por romper la regla así que disfrutémoslo cada noche que sea en estativa tengo de ser en Mar del Plata en el templo Roxy en donde nos presentamos en las vacaciones de invierno y el espectáculo también agotó sus localidades en Mar del Plata y ahora llegamos con una versión remixada con cambios se sumó Martín Salwe se sumó Pablito Ruiz bueno, al elenco que ya teníamos de gira que la rompe así que creo que va a ser un verano muy poderoso va a ser increíble Mar del Plata Carlos Paz y aquí en Buenos Aires este espectáculo es una maravilla José María te parece que hagamos una pequeña pausa a ver si logramos mejorar la comunicación que se sigue entrecortando porfis dale, claro dale, bueno muchísimas gracias José María la verdad este espectáculo es para no perdérselo vamos a hacer una breve pausa y lo hacemos disfrutando de Rihanna que volvió a la música luego de 6 años de silencio con este nuevo videoclip que te lo vamos a mostrar que también es para la película Pantera Negra Wakanda Forever que en un ratito en el próximo bloque Javi te cuenta todo se estrena hoy ya volvemos ya estamos de regreso en M Show y mejoramos la comunicación con el querido José María Mujari para que nos cuente todo de este 2023 de sex que se viene con los tres elencos y ya invadió toda la temporada ¿cómo va? ¿mejor ahora? mucho mejor y la verdad que estoy re contento como te estaba diciendo porque me parece que no es habitual que en un verano haya tres elencos uno en Buenos Aires uno en Mar del Plata uno en Carlos Paz con tantas figuras y que tantas figuras apuesten a una idea y a un espectáculo que nos viene dando tantas satisfacciones así que estoy súper contento no solo al público que cada noche agota las localidades acá en Buenos Aires en el Borriti sino también al público que el verano pasado nos consagró como una de las obras más vistas en Carlos Paz y eso me permite volver a un Carlos Paz recargado con nuevo elenco con nuevas figuras y un nuevo espectáculo hay público que a lo largo de todo el año en el país también consagró la gira de sex como uno de los espectáculos más vistos a nivel nacional y entonces esto me permitió revalidar ese elenco y construirlo para lo que va a ser la temporada en el Teatro Roxy de Mar del Plata la verdad que estoy súper expectante y a la vez muy comprometido porque tener tantas figuras a mi cargo tres espectáculos tres productores que apuestan a que todo eso funcione es verdaderamente mucha responsabilidad y encima como si fuera poco también siguen con perdidamente que está en cartel ¿no? sí la verdad que está buenísimo ayer nos dio la novedad Carlos Rottenberg que continuamos hasta el 11 de diciembre porque es impresionante la repercusión que la obra sigue teniendo en la boletería uno podría pensar que ahora en noviembre o en diciembre el público afloja para ir al teatro no es lo que está pasando ni en sex ni en perdidamente cada día la verdad que perdidamente crece más estoy muy agradecido al público que a lo largo de este año año y pico la ha convertido en una de las comedias más vistas a nivel nacional dentro del teatro comercial así que es un lujo para mí continuar hasta el 11 de noviembre y con estas cinco actrices cinco nombres estelares irnos a Mar del Plata donde estamos el 6 de enero en el teatro Atlas no es habitual que estas cinco mujeres vayan a Mar del Plata Leonor Benedetto Ana María Piquio Patricia Sosa Karina K y Julieta Ortega es verdaderamente un elenco muy estelar hace años que Leonor Benedetto y Ana María Piquio no van a Mar del Plata y bueno ni que hablar que Patricia Sosa Julieta Ortega y Karina K hace muchísimo incluso creo que ni hicieron temporada ya así que es una verdadera novedad y eso creo que le va a dar un color diferente a la temporada de Mar del Plata con una obra hermosa cuánto talento junto me encantan las dos obras todo está espectacular pero ya te conocemos vos ya estás preparando otro espectáculo queremos que nos adelantes algo de lo que estás craneando ahí en ese cerebrito maravilloso que tenés bueno mira a priori imagínate que ahora con la responsabilidad de estas cuatro obras porque los tres sex del verano más perdidamente es poco lo que queda en mi raciocinio mental pero terminé de escribir lo que sería mi próxima obra del año próximo que sería mi estreno que es una obra que se llama Plagio que está escrita para dos mujeres dos actrices que habla del vínculo de una pareja de mujeres y cuáles son los límites del amor es una obra que me encanta porque no se parece en nada a la experiencia performance que es sex o a la obra del mundo del cerebro y de los personajes que es perdidamente esta es una obra de emociones de intensidad y bueno y ahí estoy en la búsqueda de quienes van a ser las dos protagonistas de esta obra que le tengo muchísima fe para comenzar a ensayar a principio del año próximo que lindo y me encantó ¿no? ¿cuál es el límite? ¿existe un límite? ¿sí o no? es un lindo tema bueno viste que últimamente se habla mucho de lo que significa la toxicidad de las relaciones y tenía ganas de poder poner todo eso en juego en un material de hecho en un momento dudé casi en el título del espectáculo que iba a ser tóxico pero me parecía que estaba bueno meterme en otra zona y bueno por eso le puse Plagio de quién es tu vida que es el subtítulo y ahí estoy muy encaminado reescribiéndolo reencontrándome también con mi parte como autor porque desde que escribimos perdidamente con Mariel Asensio antes de la pandemia hacía mucho que no me sentaba en mi computadora con el ritual que significa para mí escribir y estoy muy contento con esta obra nueva pero imagínate ahora no me puedo hacer mucho el autor ahora tengo que ir a los ensayos a ver cómo revolea la bomba chiliana calabró y hasta dónde se pone el boxer Juan Palomino no me la puedo dar mucho de Tennessee Williams obvio obvio me encanta Joseba muchas gracias por esta comunicación te mandamos un fuerte abrazo y que siga el éxito y ya deseamos disfrutar de Plagio así te lo digo un beso enorme para ustedes y para todos los que están en Buenos Aires recuerden hasta el 11 de diciembre perdidamente cada noche en el multiteatro las entradas en venta en Platea Net y hasta el 18 de diciembre Sex acá en Buenos Aires las entradas en venta en alternativateatral.com un beso enorme un beso gigante gracias genio nos estamos viendo bueno qué maravilla me encantó esta nueva propuesta que está grañando ahí para poder disfrutar vamos a continuar nosotros ahora hablando de los estrenos de la semana quiero saber porque estoy entre dos películas y es muy difícil me parece que voy a ir a ver las dos Javi bueno puede ser arrancamos te parece con la de Marvel dale por favor es un tanque sí es un tanque la más esperada hablamos de Wakanda Forever Black Panther y ahí estamos viendo las primeras imágenes ya está disponible para ver en todas las salas mañana estrena en el resto del mundo siempre en Latinoamérica sobre todo en Argentina estrenan los jueves así que la vemos un día antes una película que dura dos horas cuarenta y uno que acá hay como tenemos encontronazos con los chicos detrás de cámara a mí no me terminó de convencer a nuestro Johnny que es así como nuestro crítico también le gustó mucho así que te cuento la música ya de por sí y la fotografía es preciosa ahora las dos horas es como que no se hace muy llevadero a mí lo que me pasó que lo dije en mis redes la primera hora y media la verdad que no me enganché para nada y sí la última hora me enganché sentí por momentos que era muy hablada sí hay momentos de acción que están bien pero me hicieron ruido al mismo tiempo los efectos especiales me pasó que todo el mundo de este personaje el mundo este submarino me dio muy avatar también entonces es como que no me terminé como de conectar en un 100% con la película sí obviamente apunta a lo que pasó después de la muerte de T'Challa el rey de Wakanda y sucede algo puntual por eso ingresa este reino submarino y la reina Ramonda tiene que tratar de que no tratar de cuidar a su reino bueno más allá de todo eso es una película como te digo para mí demasiado larga con un fin con una escena post créditos que no sé a mí me pareció muy novelesca no sé como que no no me conecté tanto no soy fanático de Marvel ni de DC veo las películas y si me gustan me gustan y si no no hay películas que me gustaron hay otras que no no es que siempre me tiene que gustar Marvel y lo que hagan pero me pasó esto la verdad que no no me terminé yo de enganchar me empezó a escribir un montón de gente que la vio ayer en Avant Premiere y que les pasó algo similar que por ahí esperaban otra cosa además no es Black Panther la primera que vimos que a mí tampoco me había terminado de convencer pero bueno no es una película de transición a mi criterio porque es lo que pasó tuvieron que refinir claro y por eso hay tanta explicación perdieron al protagonista de manera imprevista y es como que también eso que decís el final que te deja como un ganchito por lo que va a venir por lo que están pensando en un par de años la historia si ya la hicieron demasiado larga es como que la tercera no te dan ganas de verla justamente ahí estamos viendo las imágenes de Avant Premiere que estuvimos presentes de Pantera Negra 2 estamos hablando Wakanda Forever igual vayan a verla disfrútenla es Marvel tiene su público especial obviamente obvio totalmente a mí no me enganché me pareció a ver yo no valido una película que en las 2 horas 41 donde me enganché una hora sola y la otra hora 41 a mí no me generó nada me parecía aburrida hablada 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 mirá claro me está odiando bueno entonces vamos a apostar al cine nacional te parece vamos para el cine nacional si tenemos otro estreno ahora vamos a ver las primeras imágenes porque Benjamín Amadeo es uno de sus protagonistas y es una película que si está en salas y me estoy olvidando el nombre Encintados porque no porque es la obra de teatro que se hizo en cine y es la historia de dos chicas que quieren ser mamás bueno pasa algo puntual Martina y Sofía así es exacto y terminan recorriendo al personaje que interpreta Benjamín así que una película una comedia seguramente ahí lo estamos viendo las primeras imágenes cine nacional que como siempre decimos hay que bancar el cine nacional el primer fin de semana para que puedan mantenerse y que el miércoles cuando renuevan la cartelera siga estando en cartel así que Encintados con Benjamín Amadeo que también es tener una serie Benjamín Amadeo el robo el robo mundial estaba pensando el robo del siglo que hizo este y tenía algo medio similar pero Benjamín Amadeo está con mucho laburo así que lo celebramos también eso bien muy bien por Encintados entonces a disfrutar de esta película el fin de semana y apoyemos el cine nacional por sobre todas las cosas y de qué se está hablando en las redes de que ya podemos ver The Crown la quinta temporada que mamita empecé a verla y no me quería dormir The Crown temporada 5 10 capítulos son los que forman parte de esta temporada una temporada donde quizás la reina no está tan en foco porque tenés un Lady Di la historia de Lady Di te digo cuando entren a ver los capítulos a mí me generaba ganas de ver más y más lo que hace lo que hace esta mujer lo que hace la actriz resaltemos que cambian los actores cada dos años cada dos temporadas cambian los actores en esta temporada tenemos ya los actores que van a formar parte del final porque la temporada 6 que se está en este momento grabando que de hecho tengo unos amigos en España que me contaron que en un túnel de España grabaron la escena del accidente de Lady Di hace dos semanas una semana dos semanas están muy adelantados obviamente porque es una serie cara que lleva mucho mucha más producción y demás bueno lo que te contaba son 10 capítulos les recomiendo el capítulo 3 que el capítulo 3 es la historia de Dodie el capítulo 4 es la historia de Margarita la hermana de la reina y te cuentan toda su historia de amor me encantó ese capítulo y el capítulo 7 también tenés la historia de Lady Di pero más allá de eso es una serie que digo reitero más allá de que conocemos los hechos está buenísimo estar como en la cocina de lo que pasó realmente adentro está ficcionado pero la verdad que es una serie lo dije en mis redes para mí es el Game of Thrones de Netflix porque no hay con qué darle visualmente es impactante y cada capítulo la verdad tiene una producción y cada capítulo es una película es una locura la verdad es una locura de Crown así que la temporada 5 ya está disponible en Netflix a no perdérsela entonces porque está muy interesante es un lujazo poder disfrutarlo quiero hablar sobre el rodaje de la docuserie de Rafaela Carrá Javi arrancó ayer esto es así nuevito nuevito nos enteramos ayer ahora vas a ver esa es la primera imagen la única imagen que hay es esa que veíamos recién de la claqueta docuserie dedicada a Rafaela Carrá que está grabando en este momento Disney Plus hay que ver si nosotros en Argentina la veremos por Disney Plus o por Star Plus hay que ver si tiene contenido adulto la serie van a ser tres capítulos o sea que en tres capítulos van a contar toda la historia de Rafaela recordemos que estamos están acostumbrados en España y en Europa a hacer capítulos de una hora veinte una hora veinticinco así que seguramente quizás serán capítulos largos pero ellos decidieron que en tres capítulos van a poder contar toda la historia de Rafaela ¿cómo? ¿cómo van a ser? ¿cómo van a ser? una docu miniserie este toda la carrera de esta mujer no sé si le no sé cómo van a ser para editarlo ¿no? totalmente totalmente ayer cuando publiqué ayer a la noche porque esto fue hace muy poquito sí, sí, sí fresquito hablé con algunos actores y demás y sobre todo Natalia Oreiro me escribió me dice no lo puedo creer qué bueno Natalia cantó con ella 0303 sí, es verdad claro entonces estaba como impactada y dice uy qué bueno la necesito que necesito ver ya esa docu serie así que bueno estamos esperando seguramente estrene el año que viene la docu serie de Rafael Acarra que no tiene nombre por el momento la claqueta hacía Rafa pero no sabemos puntualmente si ese va a ser el título así que la esperamos Rafaela mirá, mirá que diosa que era estamos escuchando Natalia con Rafaela claro cuántas se desnucaron tratando de hacer lo mismo total sí, total bien y vamos a hablar ahora sí de Pinocho tenemos ahí con Guillermo del Toro sí, Guillermo del Toro es quien está detrás de este proyecto que el avance es increíble te digo tengo un amigo que pudo ir al set un amigo de afuera no de argentino que todos estos muñequitos me contaba están hechos y hay tamaño persona y tamaño miniatura ay que interesante pensé que eran todos miniatura hay distintos tamaños para mostrar distintas como las cosas en la cara y demás esta película se va a estrenar fin de noviembre en algunos cines y en diciembre creo que es el 9 de diciembre se estrena en la plataforma en Netflix y dicen que podría ser también una gran candidata a los premios Oscar porque Guillermo del Toro es un director muy mimado y este proyecto en stop motion no es muy habitual todos estos muñecos todas estas animaciones se fueron haciendo para contarlo de alguna forma poniendo rec poniendo stop poniendo rec poniendo stop y moviendo el trabajo es increíble las articulaciones de los muñecos todo está hecho a mano real eso es lo maravilloso porque uno dice no lo hicieron con la computadora no chicos bueno pará y algo importante retoma el cuento de Pinocho pero de la forma más oscura que te puedas imaginar no es una película no sé a partir de qué edad pero te diría que me parece que es una película para mayores de 13 seguramente porque se va a la segunda guerra o sea se mete con muchas cosas así como heavies y es como el cuento netamente oscuro de Pinocho así que me parece que es la versión más próxima a lo que se quiso contar de Pinocho que las otras versiones que vimos edulcoradas en Disney y demás así que Pinocho el 9 de diciembre en Netflix y una semana antes iba a estar en los cines para que pueda calificar y pueda entrar en las nominaciones de los Oscars bueno ahora vamos a hablar de las películas navideñas que me encantan pero cuando vi el avance como está Liz no me puedo poner esto ahí lo tenés el avance mirenle como está Lizzy Loja pero es la vuelta es la vuelta de Lizzy Loja a el mundo del cine pero para televisión se llama Navidad de golpe la película es pésima pero no importa todo reconocerla cuando vi las imágenes dije eso no es la película es pésima pero es hermosa igual porque es verla ella en modo comedia para te cuento ella es una millonaria mira le pasa esto se está por comprometer con su novio influencer y se cae y tiene un accidente escucha y pierde la memoria la encuentra este chico que es uno de los chicos de Glee y demás y se lo lleva a vivir con él en un hotel en el hotel de su familia el hotel va a cerrar ella empieza a enamorarse que también tiene una hija aparente tiene una hija él tiene una hija sí todo 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 es previsible y aún más previsible todavía pero yo me quedé no no es hermosa 100% Sanquilandia mire la película es una película navideña linda o sea vos decís a mí me encantó a Lizzie me costó reconocerla a mí me encantó sí yo estaba sorprendida en las primeras escenas para Lizzie 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 Lohan canta la canción principal de Jingle Bells Rock me encanta me encanta para ahí te cuento una para cuando la vean presten atención cuando Lizzie Lohan se cae por una escalera y él la va a buscar presten atención a la chaqueta que tiene él porque se le ve el corrobatero a nosotros nunca se nos vio el corrobatero que feo es se le ve el cable se le ve el cable pero chicos chicos se calman nos tenemos que despedir ya con la 13 y un minuto eso es la película y me sorprendió como está ella que está bien está en Netflix está muy mejorada con el transcurso de los años y la verdad sigue está divina dentro de todo viste esperemos que se vengan más pelis porque la queremos tal cual bueno vamos a despedirnos como siempre te agradecemos por estar del otro lado si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía twitter o instagram arroba me yo te ve guillo arroba guillo no hay arroba javi ponzo nos vamos disfrutando de lo nuevo de Pablo Alborán con Maru Becerra con amigos nos vemos mañana aquí a las 12 en vivo gracias chao es y no 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 Como si fuera el licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mi pena Y en mi pensamiento